Gustavo, ¿qué te parecieron las palabras del Ministro Fijerio? Bien, tranquilizadora con los pies sobre la tierra, en el sentido de marcando un horizonte y una hoja de ruta, marcando que hay un camino crítico, que hay un camino crítico a transitar, que estamos transitando un desierto, un desierto necesario, rescatando el esfuerzo que hace la ciudadanía, el trabajador, el empresario, y marcando que no hay otro camino que el sacrificio que se está realizando. Y marcando también que para el año siguiente, si la Argentina puede cumplir todas esas metas y reunir el consenso y fortalecer el frente interno con los gobernadores, con los partidos políticos y demás, lo que plantea el Poder Ejecutivo Nacional es poder retomar una senda donde hay una baja de la inflación y donde retorne el clima de negocio, es la inversión, etc.